Hey que tal Geekers, bienvenidos una vez más a Sistema Geek, si quieres pasar de esto a esto te invito a que sigas viendo este video bien lo primero que debemos de hacer es abrir google play y buscar por el nombre de snap look buscamos y será la aplicación que pertenezca al desarrollador rifle technology la abrimos y la instalamos, no pesa mucho son más o menos 10 megabytes la abrimos y nos muestra una pantalla de bienvenida donde configuraremos algunas cosas seleccionamos la primera opción y aquí deberemos de seleccionar snap look esto para que la pantalla de desbloqueo tenga acceso a las demás aplicaciones y pueda mostrar las notificaciones en su pantalla de bloqueo luego regresamos, abrimos la segunda opción donde nos pide nuestro patrón de desbloqueo lo ingresamos y aquí nosotros deberemos de seleccionar ninguno damos clic en aceptar y esto se hace para que no exista un conflicto entre nuestra pantalla de bloqueo nativa y la de la aplicación luego seleccionamos la última opción que nos aparece y aquí deberemos de activar snap look damos clic en aceptar y aquí le estamos dando permisos a la aplicación para que tenga acceso a los datos del teléfono a los datos móviles o wifi para que nos muestre datos del clima regresamos y damos clic en finalizar y como podemos ver ya está instalada la aplicación y ya podemos utilizarla aquí nos aparecen algunos avisos que nos indican algunas maneras muy básicas de poder utilizar la aplicación por ejemplo nos dice que si deslizamos hacia la derecha lo que haremos será abrir la aplicación que nos está mandando esa notificación y que si deslizamos hacia la izquierda pues eliminamos o borramos esa notificación después tenemos en la parte inferior de la pantalla una cámara la cual si tomamos y deslizamos hacia arriba pues podemos abrir la cámara que tengamos nosotros configurado en nuestro sistema luego si esta pantalla la deslizamos hacia la derecha tenemos otra donde se nos muestran algunos accesos rápidos donde podremos nosotros activar o desactivar el wifi de nuestro teléfono configurar la rotación y activar el flash y seleccionar perfiles y otras cosas que nosotros podemos hacer aquí directamente también debajo se nos muestran aplicaciones que usamos frecuentemente y que estas pues se configuran o aparecen de manera determinada en función de las que nosotros utilicemos por eso son aplicaciones que se usan frecuentemente volvemos a la pantalla de bloqueo y deslizamos hacia arriba vamos a abrir la aplicación para configurar algunas cosas seleccionamos este icono y pues la primera opción nos permite activar o desactivar la pantalla de bloqueo y la segunda nos permite configurar el wallpaper o el fondo de pantalla la seleccionamos y tenemos pues tres opciones para configurar nuestro wallpaper la primera es seleccionar un fondo de pantalla diario si lo activamos pues se nos mostraría uno de manera aleatoria cada día lo desactivo y vuelvo también podemos nosotros customizar o seleccionar un fondo de pantalla desde nuestra galería presionando aquí y abriendo pues la aplicación de la galería y aquí yo podría elegir entre mis fotos que tengo alguna para seleccionarla de fondo de pantalla o tenemos también la opción de seleccionar algunas de las que vienen para descargar en la aplicación tenemos nueve categorías y nosotros podemos entrar a cualquiera de estas y pues seleccionar alguna que nos guste por ejemplo yo voy a descargar esta y se selecciona vamos a ver si se aplica voy a bloquear y desbloquear la pantalla y como vemos pues aquí ya está aplicado lo que es el fondo voy a regresar después tenemos la opción de configurar el layout de nuestra pantalla de bloqueo en este caso podemos configurar el estilo en el que se muestra el reloj y los datos del clima y de la fecha en mi caso me gusta el que viene por defecto pero lo que no me gusta es la ubicación por lo cual yo puedo seleccionarlo y moverlo a cualquier parte de mi pantalla en este caso voy a dejarlo en el centro y voy a hacer clic en aplicar para que se ejecuten los cambios después tenemos las opciones de seguridad las abrimos y aquí nosotros podemos configurar un código de bloqueo o un patrón de desbloqueo para nuestra pantalla en este caso voy a seleccionar un patrón y voy a ingresar uno de esta manera cada vez que la desbloquee me va a pedir el patrón que ingrese podemos activar o desactivar esta opción para que vibre o no cuando estemos ingresando el patrón o el código podemos también activar o desactivar esta para que se nos solicite el patrón o la contraseña al momento de abrir la cámara que aparece en el acceso directo aquí debajo y podemos también desactivar el password o cambiarlo por un código PIN o igualmente volver a configurar nuestro patrón de desbloqueo regresamos y también podemos configurar la opción que nos permite elegir hacia dónde hacia qué dirección deslizamos para desbloquear la pantalla en este caso puede ser hacia la derecha o hacia arriba lo voy a dejar tal cual como está regresamos y abrimos las preferencias abrimos esta opción y aquí nosotros podemos configurar o más bien dicho seleccionar las aplicaciones de las cuales queremos nosotros recibir notificaciones en la pantalla cuando esté bloqueada aquí ya cada quien selecciona las aplicaciones o deselecciona las que quieren que se muestren o no se muestren notificaciones en este caso pues pueden ser las que todos utilizamos y una vez que ya tengamos configurados o seleccionadas las aplicaciones pues salimos de aquí y aquí la siguiente opción permite que se muestren notificaciones o no en la pantalla de bloqueo por obvias razones la voy a dejar activada la siguiente opción nos permite activar o desactivar el sonido que se produce cuando bloqueamos y desbloqueamos la pantalla lo voy a desactivar después tenemos la opción de configurar una cámara por defecto que es la que nosotros abrimos cuando seleccionamos la que aparece aquí en este caso voy a dejar la cámara nativa regresamos y después tenemos una opción que nos permite agregar accesos directos rápidos a aplicaciones que utilizamos recientemente nosotros podemos seleccionar pues las que utilizamos con mayor frecuencia y se van a ir agregando una por una y cuando tengamos seleccionadas las que queremos pues simplemente bloqueamos y la siguiente vez que desbloqueamos aquí aparecerá pues este cuadro donde si dejamos presionados aparecerán las que nosotros seleccionamos y si no seleccionamos alguna o dejamos un espacio vacío pues se rellenará con una aplicación del sistema que igualmente podemos pues reemplazar seleccionando alguna otra aplicación regresamos y aquí tenemos la opción de mostrar la barra de estado nativa del sistema en este caso yo no quiero que se muestre esa me gusta la que tiene la aplicación por defecto también tenemos la opción de mostrar el formato de hora en 24 horas a mi no me gusta ese lo dejo así y también podemos seleccionar si se muestran los grados de temperatura en la escala de Fahrenheit o en Celsius en este caso lo voy a dejar en desactivado lo de Fahrenheit para que se muestre en Celsius después tenemos una opción que se llama Swift Lock que si nosotros la activamos se nos va a instalar un complemento adicional a la aplicación que ya instalamos y si nosotros le damos en activar pues tenemos la opción de deslizar rápidamente de arriba hacia abajo y la pantalla se va a bloquear en este caso pues a mi no me gusta esta opción ya que hay momentos en los que bajo rápidamente la pantalla y sin querer pues se bloquea así que la voy a desactivar y al final tenemos las opciones de inicialización que son las que configuramos al principio las cuales podemos volver a configurar en este caso pues ya están configuradas así que ya no las voy a tocar y pues esas serían todas las opciones que podemos configurar ya que pues estas son más bien para comprobar actualizaciones para calificar la aplicación enviar un feedback y leer los términos de servicio regresamos bloqueamos la pantalla y pues esa sería básicamente la aplicación vemos que pues tiene un diseño muy elegante muy minimalista y pues la verdad si estás ya aburrido de tu pantalla de bloqueo nativa esta es una buena opción que deberías probar y también me he fijado que no consume mucha batería cosa que pues no me lo esperaba ya que creí que iba a consumir pues no bastante pero que si iba a tener un gasto adicional así que bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olvides que si te gustó puedes apoyarme regalándome un me gusta déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión acerca de esta aplicación si ya la estás utilizando si te gusta o no te gusta prefieres la nativa que viene en el sistema o si utilizas otra aplicación de pantalla de bloqueo compártenosla a toda la comunidad para que pues nos enteremos y podremos utilizarla así que bueno amigos sin más que decir me despido cuídense y nos vemos en un próximo video